Bueno, estamos en la semana mundial de las alergias. ¿Estás alérgico? Un poquito, a veces sí, esto. El clima, por ejemplo. Y este tiempo desubicado siempre molesta un poco. Sí, pasa, ¿no? Y como que... Que molesta. Molesta un poquitito, sí. Es verdad, me lo dijiste antes de comenzar el noticiero. Bueno, entonces no te podés perder. Te decía que del 13 al 20 es la semana de las alergias y la verdad que nos podemos enterar de muchísimas cosas. 400, sí, no me quiero equivocar. 400 millones de personas padecen rinitis alérgica, que esta es la que puede terminar en alma. No soy nada original. No, para nada. Al polen, el enemigo principal es al ácaro, a los cambios climáticos, al polvo. Un simple paseo puede transformarse en una verdadera pesadilla si se sufre algún tipo de alergia. En toda la vida tuve alergia y a los 16 años se me declaró como asma. En los primeros dos años de vida se detectan los principales síntomas y un tratamiento anticipado evitará un cuadro más complejo. Teniendo en cuenta que los chicos con rinitis alérgica tienen seis veces más posibilidades de tener alma. La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. En el caso de la rinitis alérgica tiene la característica de tener una crisis de estornudos, tener una secreción acuosa muy abundante, obstrucción nasal a báscula que se produce la obstrucción en un orificio en forma alternada y luego en el otro, y también picazón de nariz que puede ser bastante molesta. Uno de cada cuatro argentinos manifiesta síntomas alérgicos. El número crece año a año y según las teorías presentes, este fenómeno puede deberse a la polución mundial. Tratamientos de vacunas, hace dos años y medio que voy con tratamiento y me cambió en todo. Pude hacer muchas cosas que capaz antes no las hacía. El asma, si vos no lo controlás, te controla. Porque de una manera u otra te empieza a manipular en el sentido de que no podés salir porque te puede agarrar un ataque de broncoespasmo o ataques como eso y yo no quería, yo quería hacer lo que me gustaba, que era jugar a la pelota, salir con mis amigos. Cuando el asma no está controlada es la causa más importante de ausentismo escolar y laboral. Pero con un tratamiento adecuado el paciente con asma puede hacer cualquier tipo de vida. Por eso la prevención y adecuado tratamiento son las claves. Eso se puede prevenir en los casos de chicos genéticamente predispuestos haciendo un régimen de comida adecuado, evitando en la medida de lo posible el contacto con sustancias a las cuales el paciente puede hacerse alérgico. En nuestro medio, el factor más importante como desencadenante son los ácaros y el polvo. Por ello es muy importante el control ambiental que debe ser parte del tratamiento y que consiste en la eliminación en la medida de lo posible de las sustancias a las cuales el paciente o se puede hacer alérgico o ya es alérgico a las mismas. Para mantener un control de los ácaros se debe evitar la acumulación de polvo en alfombras, cortinas, almohadones, filtros de aire y peluches. Además de lograr una ventilación diaria. Por su parte, la limpieza se debe hacer con trapos húmedos o aspiradoras herméticas. Por cada persona que tiene asma, que sabe que tiene asma y que hace un tratamiento adecuado, hay otra persona que cree que tiene una alergia bronquial o cualquier otra manifestación que no es asma y que entonces no hace tratamiento o en el mejor de los casos no hace el tratamiento adecuado. Hoy es muy importante realizar un tratamiento integral y tenemos excelentes medicamentos que son inocuos que permiten controlar prácticamente casi, podríamos decir, el ciento por ciento de los casos los síntomas del asma. Eso te enseñan a que lleves una vida normal, lleves una vida normal y que no te encierres. Por eso está bueno concientizar y es el trabajo de Fundaler y a las 13.30 de mañana habrá una caminata en el Rosedal y por supuesto también actividades educativas y charlas para saber más sobre este tema que aqueja a un montón, a un montón de gente y sobre todo a los chicos y está bueno agarrarlo bien desde temprano. Vamos a hablar ahora de Bielsa y rumores que sería como técnico de Arabia Saudí.